Música 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 ¿Cuántos quieren ser temporada? ¿Cuántos quieren salir del nivel donde está e ir más arriba? ¿Cuántos quieren tener otro nivel de familia? ¿Otro nivel de economía? ¿Otro nivel de amistad? ¿Otro nivel de ministerio? ¿Otro nivel de gloria? Música Música el nivel actual y el nivel que viene, hay un altar. Los altars son los escalones para ir arriba. A lo mejor usted, en estos días, ha perdido cosas, ha perdido gente, ha roto amistades o relaciones, ha perdido negocios, ha perdido dinero, ha perdido escuela o trabajo. Si usted lo pone en el altar, si usted es capaz de entregarlo, el Señor tendrá una promisión para su vida. Amén. Amén. Espíritu Santo, Él está aquí. Levanten mis manos. Espíritu Santo, mira cuándo el altar está aquí. Mirando saltar, burla la sonda. Enciende la pantalla, y sonríe con tu, que toque con tu. Amén. 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 Este es el Dios que adoramos, un Dios que te va a ayudar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Este es el Dios que adoramos, cuando tienen sede en este Dios, cuando tienen hambre en este Dios, dar el fuerte aplauso a Dios, ¡acordale!